De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Hoy día es tu día Hoy día es mi día Sí, claro pues Hoy día los santos inocentes Tú eres una mujer, un hombre inocente Yo también Bueno, ahí recordar Cómo hoy día Se recuerda Esa envidia Esa rabia De una persona que no tiene Ningún límite Y manda a matar A todos los niños porque él creía Que había uno que podría Quitarle su reino La envidia Las ansias de poder, quien no las quiere poder Hoy día Hoy día Cuántas personas también Podemos actuar así, ¿no es cierto? Que frente a lo que no queremos No matamos físicamente Pero sí destruimos a las personas Las destruimos Con nuestro pelambre Con nuestras mentiras Para destruirlas A bajarlas Para que yo pueda surgir Y tener poder Así que Orando, ¿no es cierto? Por ellos Tengamos claro De que no solo matamos físicamente A las personas Si no las destruimos Cuando hablamos mal de ellas Cuando Decimos mentiras Tantas cosas, hermano, hermano querido Así que bueno Y estamos Estamos con nuestros ejercicios Esos ejercicios que hoy Necesitamos para nuestro cuerpo Que vamos a los gimnasios Decíamos, ¿no es cierto? Y pagamos tanto Está bien Si puede Hacer bien para la salud Botar algunos rollitos Pero lo principal Es cómo está Mi físico Interior Mi espíritu Entonces Hagamos Exteriormente E interiormente Hoy día Nos toca Dos ejercicios Que cuesta El ejercicio De la lengua Un candado En la lengua Dice Ejercicios Para la lengua Pronuncia Solo Palabras Edificantes Y amorosas Edificio Ejercicio Muy difícil Tremendo ¿No es cierto? Cuando nos dicen Que tenemos que hacer Cien abdominales O tenemos que correr Tanto Solo palabras No te dicen Mira algunas palabras Pronuncia Solo palabras Edificantes Y amorosas Que de tu boquita Hoy día Empecemos a practicarlo Solo palabras Que edifiquen Que construyan No que destruyan No que desmoralicen No lo negativo Sino Ver lo positivo Siempre Siempre Hemos dicho Que lo negativo Existe El pesimismo Existe Porque existen Esas cosas Pero ¿Por qué Tiene que estar Ahí al tiro Tuyo? No Ejercita Tu lenguita Y al hablar Cosas positivas Van a llegar A tu mente Y se van a quedar Ahí ¿Ya? Y ahí nos dice En Efesio Desecha la mentira Habla la verdad Con tu prójimo Que no vaya A Mortificarse Que haga el bien A los que lo escuchan Que haga el bien Si no tienes nada Cuando te vengan a hablar Si no tienes nada Bueno que decirme Hoy no es bueno No me lo diga No es que pira Me dijeron No me lo diga Si no es bueno Y no edifica a la persona Y por lo general El chisme El pelambre Nunca es así Pero ponte ahí Un tapón en el oído También Pero en tu lengua Cosa que no seas tú Estás bien Para que yo no escuche Pero yo puedo hablar Tampoco Bueno Y el otro ejercicio Para el alma La mente El alma Mantén contacto Con Dios Todos los días Así como te dice Que pronuncies Solo palabras buenas Te dice Que mantengas Contacto Con Dios Todo Todos los días Así tiene que ser Hermano Hermano Querido Todos Todos los días Ojalá Varias veces al día En la mañana Al mediodía En la tarde Contacto Que tu mente Está en contacto Con Dios Y si tu mente Está en contacto Con Dios Tus palabras Van a salir De Dios ¿Te fijas? Pero si mi mente Está en la lujuria Mi mente está En la droga Mi mente está En el poder En el dinero Bueno Mis palabras Van a salir De ahí Pero si mi mente Está con Dios Con paz Con amor Mis palabras Van a ser Así Y mira Ya nació Jesús Y la Virgen Con José Cumplen Y van a presentar Al hijo Y mira como Lucas nos relata Ese momento Su padre Y su madre Estaban al mirado De las cosas Que se decían De él Simón los bendijo Y dijo a María Su madre Mira Este niño Hará muchos Que caigan Y se levanten Será signo De contradicción Y a ti misma Una espada Te atravesará Al corazón Palabra Palabra De Dios Ahí Veíamos la mamita El otro día Ya Una espada ¿Qué significa Esa espada? Simón ya le dice No a ella Pero cuando le clavaron La espada Al Señor Por amor a ti La mamita Virgen Lo sufrió igual Así que Digámosle Y presentémonos Nosotros también Junto con Jesús Al Padre Digámosle Señor Me presento Completamente A mi familia A mis amigos Y me presento yo Para que tú Hagas Conmigo Y los míos Lo que tú Estimes conveniente Acepto tu voluntad Hoy Y siempre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios